buenas mi gente bienvenidos a su canal salud y ciencia en el día de hoy te mostraremos cómo rendir tu jabón de lavar en barra utilizando diferentes ingredientes que tienes en casa lo que te ayudará a ahorrar un buen dinero continúa viendo el vídeo hasta el final para que no te pierdas ninguno de los pasos los ingredientes usaremos son agua dos barras de jabón de lavar de tu preferencia también también usaremos azúcar y bicarbonato de sodio lo primero que agregaremos serán nuestras dos barras de jabón ya rallado cada barra de jabón tenía lo que son 160 gramos de jabón que en total serían unos 320 gramos de jabón rallado después de agregarlo vamos a agregar el agua tenemos acá un litro y medio de agua bien calientita para que ayude a disolver o derretir nuestro jabón de lavar el jabón de lavar pueden usar el de su preferencia el que ustedes estén acostumbrados a usar para lavar el que más le guste y el que puedan encontrar en su país revolvemos bien para que se pueda disolver nuestro jabón también si ustedes prefieren pueden usar la mitad solamente de este jabón si no desean preparar una cantidad no muy grande pueden usar la mitad y que sea un poco mes un poco menos seguimos removiendo hasta que todo el jabón se pueda disolver correctamente que no queden grumos removiendo siempre para que no queden grumos se debe remover hasta que se disuelva todo para continuar con los ingredientes que faltan seguimos removiendo aquí está mire cómo va nuestra mezcla ya está disuelta ya que está disuelta no se vamos a agregar agregar lo que es el siguiente ingrediente que nuestra azúcar blanca que es excelente para potencializar nuestra preparación agregamos lo que es una cucharada de listo y removemos para que se puedan mezclar con los demás ingredientes recuerda que no si no está suscrito a nuestro canal te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se suban los vídeos seguimos removiendo y ya ustedes pueden ver cómo se ha integrado completamente lo que es el azúcar y ahora vamos a continuar con el siguiente ingrediente que es nuestro bicarbonato de sodio muy usado en cada una de nuestras recetas porque es excelente para la limpieza de la ropa que te quita la mugre y también las manchas de la ropa le agregamos media cucharadita y revolvemos también le brinda también lo que es espesor a nuestra preparación ustedes pueden observando cómo va espesando después que le agregamos lo que es el bicarbonato lo agregamos y revolvemos y de igual forma para que se integre con los demás ingredientes miren ya cómo va la mezcla cómo va espesando y según se va enfriando va expresando aún más ahí está deja déjanos tus comentarios sobre qué te parece el vídeo si en realidad crees que es una forma adecuada de rendir nuestro jabón y si te gusta el vídeo si lo has hecho alguna vez aquí están es súper cremoso nuestra preparación ha quedado muy bien ahí está está prácticamente ya listo nuestro jabón sé cómo les decía según va pasando el tiempo va espesando aún más ahora vamos a envasar nuestra preparación en nuestros moldecitos de silicón aquí tenemos el moldecito y vamos a ir envasando envasamos ustedes pueden utilizar el molde que ustedes prefieran puede ser un molde de silicón como éste también pueden utilizar diferentes envases en casa que le pueden servir de molde vamos agregando toda la cantidad dentro de nuestra nuestro recipiente nuestro envase que tengamos a mano ahí está día poquito vamos echando tratando de completar todos los nuestros moldes aquí están los diferentes moldecitos y lo vamos a dejar de posar hasta que enfrían que están ya han reposado los suficientes también duritos y se pueden retirar los moldes los retiramos cada uno de ellos que están diferente modo diferente forma aquí están miren cómo han quedado estupendo miren con cuánto han rendido ahí están una excelente forma para hacer rendir nuestro jabón de lavar en barra ahí están los retiramos cada uno y aquí están cada uno de ellos están completamente formados miren cómo están muy hermosos cada uno de ellos les invito a que lo preparen en casa ahí están miren este otro estupendo muy maravilloso han quedado cada uno de ellos miren este otro también ha quedado excelente ahí están cada uno y si les gustó el vídeo suscríbete comenta y dale me gusta